Bueno amigos, después de un largo, pero largo, largo rato de no hacer gameplays, vamos a darle al Darksiders Genesis. Esta va a ser la mecánica, vamos a seguir subiendo videos de gameplays. Si Dios no lo permite, si el tiempo no lo permite, a iniciar partida, amigos, salgo con invitación, empezamos a... Les vamos a poner amigos. Ok, no sé de qué trata este juego, la verdad no he leído, quiero que todo sea sorpresa. Madre, es el cronómetro. Si me voy a poner el cronómetro, amiguitos. Listo. La guerra de Edén no ha terminado. En fin, el problema natural, ángeles y demonios reclaman el paraíso para sí, acaban siendo masacrados por los suyos. Los jinetes. Elegidos para hacer frente a sus hermanos y hermanas, el Consejo a los jinetes les otorgó un gran poder para conservar el equilibrio. Ahora el Edén es una tumba y los inexpertos humanos han sido relojados para ir en el centro pacífica a otro lugar. Los jinetes han vuelto al Consejo para guardar su siguiente misión. Ok, yo conecté el mando. Al principio decía que para una mejor experiencia conectarás el mando, entonces yo obedecí. Ok, está en castellano, tío. Nuestros actos en el Edén fueron trágicos, pero necesarios. El Edén era para los humanos, no para los Nephilim. Fue una gran victoria para el equilibrio y para los otros jinetes. ¿Victoria? Me gusta la animación como en 2D. Con los trazos muy marcados. ¿Dónde están muerte y furia? Eso no importa. Vosotros tenéis otros objetivos. Lucifer, el señor de todos los infiernos, planea la destrucción de la humanidad. Lucifer. Por débiles que parezcan, esas criaturas son parte integral del equilibrio. Creemos que el demonio Samael, señor del castillo de Piedra Negra, conspira con Lucifer. Buscad a Samael. Deshaced sus planes. Servid al equilibrio. Mostradles cuál es el precio de rebelarse contra el Consejo. Me recuerda un poco a Kha'zix de League of Legends. Así que estoy traumado con League of Legends. ¿La fortaleza de Samael está siendo atacado? El Consejo podía haber avisado. Tiene muchos enemigos, pero pocos serían capaces de reunir fuerzas para atacarle directamente. Bueno, entiendo que nos podemos olvidar de arreglar el tema solo con palabras. Parece que no. Una cosa está clara. No vamos a entrar por la puerta principal. Acerquémonos a ver qué pispamos. Ok. Tengo un pequeño problema porque... Ok, ya. LB. Bueno, supongo que es este. ¡Ah, caballito! Para desmontar. Ok, ahí voy a galopar. ¡Ah! Me caigo. Ok, espadazo. RT. Ok, disparamos con este. Ok, ok. Vamos para allá. Vamos para allá. Parece que la batalla dura desde hace mucho. Los muros frontales aún resisten. Las fuerzas de Samael tienen que estar allí, dejando otras zonas indefensas. Espera, espera. ¿Sugieres que nos coremos discretamente? Me parece bien, pero no te pega nada. Se llama estrategia. Se llama estrategia. Ok. 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 Ahí vamos, ahí vamos. Supongo que es nuestra primera batalla. Ok. Ok, vamos a empezar a ver las mecánicas. Con el... Es que el problema es que... Como tengo control de PlayStation, no me... No me... No me hallo con las cosas esas. Con las... Ok. Con esto los agarro. Separamos con esto. Ok. Apuntamos con el R1. Ok. Pues ahí como vaya surgiendo. Con X saltamos. Ok. Oh, oh. No, bájate, bájate. Eso es, eso es. Como todos los juegos van a tener que tener presencia... Ay, cabrón. El objetivo misterioso procede de enemigo vencido. Como todos los juegos que he jugado... Al principio van a tener que tener paciencia... Porque... Ya me había estado acostumbrando a jugar con teclado... Y ahora regresamos al mando. Fuck. Ok, vamos a continuar. Vamos a perder mucho tiempo en... De esas cosas. Ah, mi caballito. Puedo regresar por mi caballito. Cambiar de personaje. ¿Cómo es eso? A ver... Podemos cambiar por... ¡Oh! ¡Oh! Podemos cambiar de personajes, amigos. Ok, pero me gusta más esto. El pistolero. Invocar al caballo. Ok. Caballito. Ok. Hay algo ahí arriba. A ver. Creo que podemos... Creo que podemos llegar ahí. Ok, ahora invocamos el caballito. Ok. ¡Esto es genial! ¡Esto es genial! Muy bien, muy bien. ¿Con cuál ha sido el dash? ¿Con cuál ha sido el dash? No quiero saltar, no quiero saltar. Porque cuando estoy arriba me pega. Ok. ¿Con eso hago eso? Pero el dash. Quiero saber con cuál hago el dash. Y el dash... Con dash me refiero a... Eso. Ándale. Ok. Ya sé con cuál. ¿Qué desperdicio de munición? Ok. Sal de pistolero, amigos. ¿Esto qué es? Son como tips, ¿no? 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 Son como tips, ¿no? ¿Se puede saltar? Ok. No había visto lo de mi vida. Ok. Tenemos como un tipo ulti con los botones esos de abajo. Pero no he querido usarlo porque no lo veo tan necesario. ¿Qué es eso? Ok. Yo quiero saber qué es eso. ¿Qué es eso? Mantenlo cruzado a A tras un doble salto para planear aprovechar las corrientes de aire para ganar gran altura. Ok. I got it, I got it. Mapa destronado. Mapa castillo, piedra negra. Continuamos. ¡Oh! A ver, calamos al otro personaje ahorita. Para ver si trae el vato. Caballito. No, no saltes, no saltes. Cuando están en el aire me hacen mucho daño, amigos. ¿Cómo cambiamos al personaje? A ver, este batillo que trae es... Es un knight, un caballero. Vamos a ver qué tal pelea. No se pueden acabar... Ok. Os arrancaré la cabeza. ¡Os arrancaré la cabeza! Inténtalo, perro. Ok. Nada mal. Cataclismo. Obtén pulsado Y para cargar y liberar una onda de energía. Es como una pasiva, aumenta permanente potencia. Ok, vamos a ver. Los genetes cablan juntos. Alterno entre lucha y guerra en cualquier momento. Sí, es lo que hice, amigos. Sí, es lo que hice, amigos. Ok, a ver. Vamos a parar aquí el capítulo 1. Espérenme, espérenme. Durante la Una Mona Insκ. No. 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 Gracias por ver el video.